La realidad de las investigaciones a través de observar las cámaras y ver a Agustín a bordo de otra persona en una moto la moto era muy particular, comenzaron a hacer las investigaciones respecto de esta moto, de quien podía ser, no es una moto común es una moto CB1 que está tuneada, tiene modificado el volante, tiene ruedas muy particulares se abocaron a hablar con las personas que tienen, barrer la moto, para ver quien era el dueño de esa moto y así se llevó hacia la persona de la moto se cuenta con DVDs digitales conteniendo videoafirmación en el centro de monitoreo 911 que fue recolectado por la agente Cintia Gamboa y además en la que se observa a las 14.35 del día 29 de febrero circular a quien, según el Ministerio Público, se seguía el rebolledo por casi independencia en dirección del norte un DVD conteniendo soporte digital entregado voluntariamente por Rob Tejedor quien pudo captar, que es un vecino que tiene una cámara particular captar con las cámaras de seguridad de su vivienda la circulación en motocicleta de Ezequiel Ragolleo y Agustín Asensio por calles Jamaica y Hondo del Catriel la circulación en motocicleta de Ezequiel la circulación en motocicleta de Ezequiel